¡Cabezas y tazas! ¡Cabezas y tazas! Oye, 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 esa música me recuerda a un juego Pero no sé qué juego seas muy parecido a un juego Se lo viene a la vez ¡Hey! ¿Qué onda chiquillos? Hoy estamos otra vez más en una travesía épica con el señor Cabecín de Taza Y hoy vamos a jugar los jefes de la parte 2 Y sí, si oí mi voz un poco mierdosa es porque estoy usando otro micrófono Porque el otro me lo quitó mi hermano y bueno, no voy a contar cosas que pasan aquí en mi vida Pero bueno, vamos a matar al gran payasoid, el payasín Loquín Bueno, la estrategia que uso para matar al payasín es, obviamente, saltar y darle a los patitos Para que no me den sus molestas besos de patos Mira, como aquí podemos ver, soy un pro, o sea, ni siquiera me recibo un hit Y aquí hasta le doy el parry Que ya sabemos que el parry es muy importante para la vida y para el amor Y bueno, esquivamos Esto es muy fácil ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué es tan fácil este juego? ¡Dios mío! Luego sigue la fase de el señor payaso cabeza de globo Ahí no sé por qué hice eso Me cuatrapié Bueno, el chiste es... Ahí está, listo El chiste es quedarse en las esquinas No, perdón Quedarse en el centro El chiste es quedarse en el centro Porque cuando te quedas en el centro Los payasos esos, los globos No te pueden dar Como vieron ahí ya fue algo increíblemente impresionante O sea, ni siquiera se lo esperaba ¡Ah! Bueno, eso fue un error Error de cálculos Bueno, el chiste es que A esta madre yo recomiendo usar el arma que persigue Para así estar concentrado en esquivar las hebillas del burro ese Obviamente mientras hacemos el parry Como vieron este jefe no es complicado Simplemente tienes que aprenderte los patrones Aquí nada más Giramos y esquivamos Y esas madres Ok, vamos a hacer el parry ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy fácil, Dios mío! No, no es cierto La neta me morí como quince veces creo Pero ya cuando los dominas Los dominas Y esto es muy fácil Y mira, Cuphead Está tan enojado No sé por qué Se tiene cara como de maloso Bueno, sigue la última fase La última fase Les voy a explicar muy bien Lo que tienen que hacer Para que no se mueran 30 veces Aquí obviamente usé el ulti Para bajarle toda la vida posible Es seguir disparando Puedes usar el arma roja Pero yo no me quería arriesgar Me quise ir con el arma azul A la fregada Con los pingüinitos bailarines Lo único que tienes que hacer Es matar a los más que puedas Para así poder evitar Todas las bolas posibles Como vieron aquí Ya maté a dos Y fue fácil relativamente Esquivar las demás pelotas Ok, entonces Seguimos disparando a los pingüinitos Tan bailarines y coquetos Mira que bonitos están bailando Bueno, ya esto fue El jefe payasín bailarín Perdí una vida Pero fue por estupidez ¿Cuántos saqué aquí? Vamos a ver ¿Cuántos saqué aquí? Vamos a ver Creo que saqué una A No, saqué una B Una A A de Ah, no vamos Bueno, entonces vamos con el segundo jefe Este es un genio locuaz Y bueno, la estrategia que yo uso para vencerlo es Estrategia Ay, qué estrategia Bueno, pues Obviamente usar el parry Y bueno, la verdad aquí en este jefe es simplemente tener un poco de habilidad Manejando la navecita El avioncito Cuando tenga los gatitos Esquivarlo, no te Debes de apresurar mucho Bueno, eso Yo lo que hago es quedarme atrás Y dispararle a Al bloque de la cara, obviamente Ya, ok, lo pasamos Eso también ya lo pasamos Y obviamente Esquivando los shurikens O no sé qué sea eso Parece algo de Naruto Pero bueno, ya, ya lo pasamos Ahora sigue la fase de Ahí voy a usar el ulti Porque es recomendable Para bajarle toda la vida posible Y cuando saque los ojos Mierda, por qué no se me olvidó Bueno, el gobierno no saque re perfecto Tal vez en un video saque Cómo pasaron los jefes sin derrotar una sola vida por patatas Pero hoy no Entonces, le damos Esquivamos unos hojasos tan hermosos del genio No, eso O sea, ya, ya lo derrotamos Easy peasy, tu jefe Ok, ok, ok Sigue el Forma de El Pinotcho Con la forma de el Pinotcho Lo único que tienes que hacer es Estar esquivando La del sombrerito Y no es tan difícil Simplemente no te pongas tan cerca del Pinotchin Aquí usamos el Y no voy a usar el ulti Porque no me quiero arriesgar a perder la vida Y tener un poco de destreza con los controles Ok, usamos el ulti Ahora sí Las bolitas no son tan difíciles de esquivar Siempre y cuando no nos tire el sombrero Mis paros Ok, ok, ok Aquí ya pasamos a la zona más puntiaguda Esta parte ya Pues lo único que hago es Tratar de que no me peguen los lasers Y mierda, bueno, me pegó uno Pero bueno, así lo vamos a pasar O sea Ok, le tiro el ulti Y ya, creo que ya le falta Está más muerto que Que los sueños de hipotecar tu casa No, no es cierto, ya Ya, ya De hecho ya supieron que Cuphead Tiene un millón de Ventas de copias Físicas No sé si digitales También Eh, pero un millón Wow Bueno, seguimos con el otro jefe Esto es así Rápido Sigue el Dragoncini Que el Dragoncini no es tan tan difícil Simplemente darle Alguien te lo voy a explicar Mira, cuando usa Los aros Trata de usar el parry Para conseguir Los super Aquí ya conseguí los super Con esto Es simplemente Esquivar la bola No quedarse tan atrás Cuando veas que Tira la bola Las balas de fuego Tienes que acercarte un poco Al dragón Ok, porque si te quedas Muy atrás La cola te va a pegar Esta parte es la Normalita Ahorita ya viene Se viene la En esta parte Lo que yo recomiendo Es usar el arma verde Para concentrarte En esquivar a los monos Por ejemplo Ahorita ya cambio aquí El arma verde Y Tienes que Lo que hago es saltar Saltas En cuanto vayan a saltar Los monitos Y dependiendo de donde Se vaya a mover el monito Es donde yo me muevo Por ejemplo No saltar Y moverte a un lado Sino saltar Y si el monito se va a la izquierda Te moverte al otro lado ¿Ven? Osea no salto para un lado Simplemente salto Y me muevo para el lado Que el monito se mueve Obviamente puede ser A veces Creo que Ahí pierdo un corazón No estoy muy seguro Pero es la forma Más fácil Para mi por lo menos Ya ven Ahí saltas Y te mueves para donde Se mueve el monito Saltas Ok Ya vencimos en esa fase Ahora sigue la fase De los tres cabezas Aquí lo que yo recomiendo hacer Es usar el ulti En cuanto se haga Para no perder vidas Porque a veces Usas el ulti Y quedas en una mala posición Y aquí no Simplemente Es usar el ulti En cuanto haga Las cabezas Por eso es recomendable el parry Cuando haga eso Agacharte Aquí me bajó una vida Bueno ni modo Pero Creo que ya me van a bajar Más vida Y con los fuegos Tratar de no darles Porque Se expande Y te puede dañar Creo que le falta poca vida Este men Ok Me gustaría poder matar Un gemel Como vieron Las veces que pierdo vidas Es por mi propia Estupidez La estupidez humana Es muy grande Amigos Pero bueno Lo acabamos de matar Con un increible Tiempo de 1.59 Con unos bonus De 1.3 Y con un parry De 3.3 Con un grado de Ah oh Dios mio Sigue el pajarín Del mundo 2 Creo que este es el jefe Más difícil Por lo menos para mi Les voy a explicar ahorita Por que Esa parte esta De esta normal No es tan difícil Simplemente es esquivar los huevos Para esquivar los huevos Yo recomiendo irse Muy arriba De donde lanza el huevo Si lo tira para en medio Irse muy abajo Irse muy arriba De esa forma No te va a pegar Obviamente hacer los parrys Por ejemplo Aquí me voy muy arriba Para que no me pegue Si lo lanza en el centro Trata Ahí es un poco más difícil Esquivar los trozos Por eso lo que yo hago Es dejar que lo tire para arriba Y meterme yo abajo Ok Aquí voy a usar el ulti Ya cambio de forma Y aquí va a tirar las plumas Si no me equivoco Si Y aquí tienes que esquivarlo Con una precisión Y una habilidad Y una destreza Uh Increible Así como yo Y lo siento Otra vez les digo Estoy grabando con un micrófono Que venían con mis audífonos No sé cómo se vaya a escuchar Creo que de todos modos Lo voy a mejorar un poquitín Un pelín Un pelín Ok ya sigue El hijo pollo Le tiramos una bombilla Le decimos ¡Eh pollito! Toma bomba Y ya Ok sigue Seguimos Seguimos Eso está muy fácil El pollito El pollito Incluso me puedo meter Me podría meter Y podría dispararle Desde dentro Las bombas Ahí le digo ¡Eh! Chócala perro Chócala ¿Cómo estás? Le doy una Una nalgada ahí Y eso Bueno Por idiota Mira ahí ya me metí Toma bombitas Aquí sigue la parte Que siempre se me complica Cuando está allá moribundo El rico pollo ese Porque tira las bombas Y tira la basura Eso me cuesta un poco de trabajo Ahí hacemos el parry Pero ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok Si la música me distrae Es muy bailarina ¡Tire tire tire! ¡Tire tire tire! ¡Tire tire tire! ¡Ah! Pero la manzana es roja ¿Por qué no? ¿Por qué no agarró? ¡Hijo de su madre! Como vieron aquí ya Estoy a punto de Valer mierda Pero Ahí está Knockout Es que La parte difícil es esa Ahí es lo que No tengo una estrategia De tener habilidad Y esquivarlo ¿Cuánto tiempo fue señor? ¡Oh! Igual que el otro Una con 59 Y un parry de 3 3 Y un skill de 2 3 ¡Oh! Estamos en falla Estamos en falla Y sigue Y sigue No, este sí es el jefe más difícil Se me había olvidado Es el jefe más difícil El fucking boss De la reina esta de chocolates Aquí Bueno, voy a explicar Dependiendo del mono Que salga con la rocaleta No es muy difícil Nada más Quedarte abajo Un tiempo Y luego subir Para que no se quede en el medio Y no te baje vida Como ven aquí Yo estoy usando el arma de moquitos Para concentrarme En esquivar Ya la vencimos fácilmente Sigue ¿Qué es lo que sigue? Mira pobrecito Se va Sigue el señor Muffin Con el Muffin también Lo que hago es usar el El moquín El mocasín Aquí Usamos una destreza increíble Unos reflejos Inhumanos casi Para vencer a este Muffincito A este panquecito Aquí ¿Vieron? No me mató La parte fácil Entre comillas Es matar a los secuaces Lo que me cuesta más trabajo Es cuando tengo que derrotar a A esta mona No sé cómo se llama La reina de los dulces Vamos a llamarlo Dulce reina Que no se parece nada A la de Hora de aventura Ok Aquí Voy a usar el ulti Porque Me quedé atrapado Creo que ya los vencimos A todos Ya sigue la reina Esta parte me cuesta un poco De trabajo Porque la maldita reina Te tira a su cabeza Y tienes que esquivar A la vez La La maldita paleta Pero Bueno El chiste es irse Un poco Hacia atrás Un poco no aún mucho Y ya que te vayas Esquivarla desde ahí Porque si te quedas en el medio Uf Uh Por poquito Si te quedas en el medio Te va a dar Ok Ay Yo no puedo matar un boss Sin que Me bajara una vida Bien Perfecto Habilidades Y reflejos increíbles Ellos Igual usó yo el moco Para concentrarme En esquivar Si uso el otro No me hubiera concentrado En esquivar Es que me bajó una vida Bien pude haber Tenido perfecto Pero bueno Vamos a ver cuánto saqué Con un tiempo de 1,47 Y un bonus De 2 con 3 Y ah Fue una B Fue una B ¿Cuál sigue? Creo que sigue Ah no Ya Son 2 Ah bueno Pues esos son los jefes Del mundo 2 Espero que les hayan servido mis consejos Si les di consejos Yo sé Fueron clases intensivas Espero que les sirvan Y Ay perdón por golpear eso No sé por qué lo golpeé Se va a ver en el micrófono Eh Nos vemos en el video De los jefes del mundo 3 Que los jefes del mundo 3 Obviamente son los jefes más complicados Pero También los más divertidos Supongo Eh Bueno Creo que es todo Nos vemos Compañeritos, chiquillos, bonitos, precisos y hermosos Se lavan, se cuidan Bye bye bye